La Universidad Pedagógica Nacional La Universidad Pedagógica Nacional La Universidad Pedagógica Nacional En compañía del doctor Alonso Ojea Programa que ya tiene un recorrido de 14 años En las aulas universitarias y en estos recintos Difundiendo el tema de paz Trabajando alrededor del programa de paz Mirando que el conflicto nacional puede tener soluciones Y soluciones reaccionadas, pensadas y reflexivas Que se hacen desde la academia Y en ese sentido un gusto reconocimiento para el doctor Alonso Ojea Igualmente felicitar y saludar la compañía La presencia de los compañeros del grupo De trabajo de prácticas Con población vulnerable Que también hacen un trabajo muy importante Para la proyección de la Universidad Pedagógica Nacional Donde se acude a las poblaciones en condición de vulnerabilidad Se hace un trabajo importante Con niños, niñas, jóvenes Llevando academia Haciendo prácticas de investigación en ciencias naturales Ciencias sociales E incrementando y dando un apoyo A donde las regiones y a donde la escuela normal Tradicionalmente no llega Igualmente pues no sobra Reiterarles nuestros saludos a todos En estos tres días estaremos trabajando Con tres tipos poblacionales distintos El día de hoy trabajaremos el tema de Trabajo sexual y prostitución Un tema que de por sí No solo para Colombia Sino para muchos países El contexto internacional es bastante complejo Es bastante, digamos, espinoso Sobre todo cuando se caen temas Y en tabús de orden moral Y a veces religioso Donde se descuida a veces los componentes éticos Pero que es un tema que está No en entredicho Sino que está ávido Y deseoso De que tenga una reflexión De que desde la academia Se vaya ahondando En la investigación al respecto Y que se puedan generar Y además de crear condiciones Cómplices Para las personas que ejercen este tipo de trabajo También se les respeten sus derechos Primero reconocerlos como personas Como personas que tienen Los mismos derechos Y los mismos deberes Como cualquier ciudadano Que no podemos seguir En unas condiciones de discriminación Frente a estas personas Que tampoco pueden ser Víctimas permanentes Del maltrato De los ciudadanos De las autoridades De la policía Que no pueden caer En la discriminación constante A la que normalmente Se ven abocados Y que por el contrario La sociedad tiene que Dar la vuelta A estas personas Valorar las personas que son Ayudarles en sus procesos Y en su garantía De sus derechos Y la universidad Tiene que comprometerse A pensar A reflexionar A formar a la ciudadanía Para poder cambiar Y generar unos comportamientos Que permitan La convivencia digna De todas las personas Que integramos La sociedad Ese es el trabajo Que nosotros Haremos el día de hoy Con este tipo de personas Con este tipo de población Y con población Que le interesa La reflexión Que le interesa La discusión Sobre el tema Y esperamos Que una vez Terminada la jornada Se puedan convertir En multiplicadores Y difusores De las garantías Del conocimiento De los derechos A que tienen Estas personas Y a que tenemos También todos los ciudadanos Porque los derechos De todas las personas Se reproducen En cada una De las personas Que formamos Y que conformamos La sociedad El día de mañana Para quienes estén Interesados También estaremos Trabajando Con personas En condición De discapacidad Digamos Es un tema También En Colombia Relativamente nuevo Igual que el tema De los derechos humanos Nuevo en cuanto A la reflexión Nuevo en cuanto A las inquietudes Al abordaje Que hay sobre estos temas Y mañana Estaremos Trabajando Con personas Que también Nos damos cuenta Que tienen capacidades Distintas Que a veces El problema De la Discapacidad Normalmente Las personas Que somos normales A veces Las vemos Como pobrecitos Resulta que no A veces Los pobrecitos Somos nosotros Y somos pobrecitos Porque muchas veces No comprendemos Las potencialidades Las capacidades Que estas personas Tienen Son una cultura Distinta Son unas personas Que requieren No solo integrarse A la sociedad Sino que la sociedad También comprenda Que son seres Que piensan Actúan Y viven De manera diferente Pero que esa Vivencia diferente Nos hace No nos hace Y no nos da El derecho De poder discriminarnos Por el contrario Tenemos es que Nuevamente A ver nuestros corazones Nuestros comportamientos Nuestras formas de vida Para comprender Que son personas Que también requieren De derechos Que son portadores De derechos Y que en ese sentido La ciudad Las ciudades Las personas Los países Tenemos que cambiar Para poder convivir juntos Finalmente El día 27 Viernes De la presente semana Estaremos con Población MGTBI Personas que han optado Por Asumir La condición de género De una manera De una manera También distinta Con otras alternativas Porque requieren Y piden Otro tipo De satisfacciones Morales Éticas Satisfacciones Del cuerpo Satisfacción De su voluntad De sus deseos De ser De pensar Y de sentir También Afortunadamente Hemos tenido Saliendo De unas sociedades Mujigatas Donde se discriminaban A este tipo De personas Donde eran miradas A veces Delictuosamente Donde en algunas Oportunidades También eran vistos Digamos Eran mal vistos Porque Se creía O se presume Que es un peligro Para la sociedad Hoy nos damos cuenta Que no es así Que son personas Que normalmente Tienen altas capacidades Que han incluso Podido encontrar Y abrir espacios En la sociedad Donde les permite Interactuar Y demostrar Que son seres Y personas correctas Que en su vida Sexual Tuvieron Tomaron Y tuvieron Una decisión Distinta Que es respetable Que hay que valorar Y que por ello No las podemos discriminar La academia Tiene que pensar En abrir La reflexión Frente A estas temáticas Mirar que En tema de derechos La condición humana Está por encima De cualquier decisión Que eso contribuye A que nuestras instituciones Cambien Se modifiquen No solo la escuela Sino las instituciones En general Todos quienes Estamos aquí Nos damos cuenta Por ejemplo Lo que pasa Con nuestro Gran tirano El procurador General de la Nación Que no admite La existencia De estas personas Que no admite Que estas personas También tienen Los derechos Que no pueden Ser vulnerables Y que tenemos Que seguir dando Las luchas Que sean necesarias Para que cada ciudadano De este país Sea un ciudadano En el cual Se le garantice Plenamente Sus derechos Y en ese sentido Las reflexiones Estarán Digamos Estos tres días Y esperamos Que no sean La única oportunidad Ya habrá tiempo De comunicarnos En la localidad De Queneri De continuar Haciendo este trabajo Y hacia los meses Hacia el mes de agosto Estaremos Teniendo una gran jornada También Que es la cátedra Antonio La cátedra Que realiza la escuela Estará girando En torno También a la temática Y esperamos Que en esa oportunidad Nos puedan Ustedes Acompañar Y ojalá Personas A las cuales Ustedes han podido Afectar Y hayan podido Afectar De acuerdo Con lo que Trabajaremos Estos tres días Que nos puedan Antes de iniciar Quisiera Hacer un reconocimiento Al doctor Alexander Que ha sido Un promotor Social Un trabajador Importante No solo De la cultura Sino de los derechos Del defensor De la democracia Y me gustaría Que hiciera un breve saludo A este evento Que también nos ha ayudado A impulsar Y a colaborar Buenos días A todas Y a todos Agradecer La puntualidad De Quienes Estén muy temprano Llegaron A cumplir Con el Centro La puntualidad Que es quizá Uno de los mayores Y los mejores Cuando de respeto Se trata Con los demás Efectivamente Desde hace Desde hace Muchos años De igual forma Hemos venido Desarrollando Trabajo Con comulidad En condición De desplazamiento Y víctimas De los actos Atroces De los actores Armados Ilegales En esta ocasión Fuimos convocados Para desarrollar Trabajo En la localidad De Kennedy De Kennedy Y los demás Ha sido también Un espacio De formación Para nuestro equipo Hemos venido De la mano Con una diversa Cantidad De actores Y actrices Trabajando En el reconocimiento De esa población Que definitivamente La sociedad Pretende Mantener Oculta Pero que sin lugar A dudas Siempre asiste En nuestro lado Estamos presentes Que de igual forma Son padres Madres De familia Responsables En sus hogares Y fruto Efectivamente De esos Trabajos Que en ocasiones A nuestra comunidad No le parecen Tan aceptables Ellos han logrado Sacar familias Adelante Han logrado Construir familia Y construir afecto Agradecerles De igual forma A todo el equipo Que nos ha venido Apoyando A la escuela De derechos humanos De la universidad Pedagógica Con quien efectivamente Se hace necesario Inicimos la discusión Que permita Tanto a trabajadoras Sexuales Como el resto De la población Posibilitar La opción real De que este trabajo Pueda tener Un fin Incluso Con la pensión El estudio Y el esfuerzo De la pensión De quienes han desarrollado Trabajo sexual A través de muchos años Debe entrar en la discusión Como un trabajo Y ese trabajo Que puede ser cotizado Y que así mismo También podamos De una u otra forma Garantizar El apoyo Por parte del Estado Para salir Adelante Es una discusión Que tenemos que iniciar De la mano Con quienes ejercen El trabajo sexual Pero también De la mano Con la academia De la mano Con la sociedad Que día a día Empieza a reconocer Pues empieza a reconocer Esta actividad Como un trabajo Y desde luego Solidarizarnos Con el esfuerzo Que pretende hacer Tanto la universidad Pedagógica Como la corporación Para el desarrollo Social y humano Ser Un especial Saludo Y agradecimiento Al fondo de desarrollo Local Y a su alcalde Fernando Escobar Sin lugar a dudas Algunos escenarios Políticos Y de gestión Pública No tienen El reconocimiento No tienen La resonancia La aceptación En los espacios Comunitarios Pero que se hace Necesario El alcalde Ha sido Muy Activo En el trabajo Social Con la comunidad Es así como Permitió también Que lograran Vincularnos Con las tres Poblaciones Que anteriormente Les comentó El profesor Rigoberto Vamos a estar Aquí durante Los tres días Recibiendo Sugerencias Reconociendo Los esfuerzos Que ustedes También puedan Hacer con nosotros Aceptando Que todos Estamos Aprendiendo Y que en ese Aprender Es posible Cometamos Algunos errores En materia De apreciación En materia De términos Que en ocasiones También se hacen Agresivos Pero que De luego Como les decimos Estamos aprendiendo De la mano Con ustedes Y la idea Es no lesionar El sentimiento La ética O la moral De las personas Que nos acompañan A todo el cuerpo Docente Que nos está Acompañando Y de luego Agradecerles También Nuestro equipo Profesional Está de la mano Con ustedes Para atenderlos En el día de hoy Tenemos un espacio Dispuesto Para el almuerzo Asimismo Un break Y una sala De tintos Pero que está A dos casas Seguidas de aquí Para que por favor En el momento En que lo consideren Necesario Lo puedan hacer Muchas gracias A todas y a todos Por participar Han sido ustedes Muy amables Gracias 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 Doctor Alexander Rojas Por sus palabras Y Para entrar en materia La primera conferencia Del día de hoy La tenemos A cargo Del doctor Misael Tirado Acero Es importante Darle el reconocimiento A la capacitación Excelente que ha tenido El doctor Acero Y Básicamente Al gusto Y al placer Que él tiene Por abordar Estos temas Pablo Que es un excelente Investigador Ha escrito Algunos textos Referente al tema Que nos convoca El día de hoy Y no sobra Recordar Que el doctor Acero El doctor Tirado Acero Es doctorado De la Universidad De Buenos Aires En Derecho Es doctor De la Universidad Externado De Colombia Doctorado En Sociología Jurídica Tiene varias Especializaciones En la Universidad De los Andes Tales como Economía Dirección de Proyectos Y es Sociólogo De Formación De la Gloriosa Universidad Nacional Invitamos Al doctor Acero Que nos acompaña Y nos va a hacer Una reflexión Sobre el tema De trabajo Sensual Frente Al tema De prostitución La idea La idea Es aclarar Un poco Los conceptos Mirar Como la diferencia De conceptos Determina Unas miradas Unas panorámicas Distintas De abordar El tema Y Hacer una Profundización Sobre todo Las reflexiones Estamos cuadrando La presentación Y ya Tenemos con Nosotros Al doctor Milagre Tirado Muy buenos días A todos Y a todas Gracias A nosotros Roberto Por esta invitación Yo cambio Un poquito Mi presentación Dado que El instituto De la mujer Va a tener Participación Hoy acá Entonces Quien más que ellos Están encargados De la política Pública Sobre Prostitución Que le vamos Un mayor enfoque De esta discusión Entre lo que es Prostitución Versus Trabajo Sexual Bueno En esta presentación Pues Yo tomo Como base Las investigaciones Que he hecho En el año 1996 Cuando era Unicubel Y por Casualidades De la vida Entrega La obra En la Aveduría Distrital La Aveduría Distrital Para esa época 1996 Tenía a cargo En algunas localidades Donde había Prostitución Prostitución Para el caso De las localidades Que yo manejaba Estaban Saquen Chapinero Barrios Unidos Y Nativar Esas cuatro localidades Yo manejaba El tema De control social A la gestión pública Y había un compañero Que manejaba Poblaciones especiales En ese momento Llamado así Poblaciones especiales Y yo poco a poco Me fui Complementando Con esta temática De lo que es La prostitución En 1998 En la Universidad Nacional Volvía a tocar El tema De prostitución En el Parque Nacional Se encontraban Para esa época Varios sujetos Esos sujetos Se prostituían Prostitución homosexual Y salió Una investigación Acerca De las relaciones Intercomprables Para esa época En 1999 Existía Prostitución infantil ¿Por qué habla Prostitución infantil? Para ese momento No estaba Acuñado el término ESNA Que es el que manejamos Hoy en día No había otra forma Como llamarlo Entonces se llamaba En ese momento Prostitución infantil En la Plaza Las Nieves Un sujeto Que prostituía Más o menos A unos 15 niñitos Menores De edad Siete A catorce años 15 añitos Esto Era muy evidente Digamos En esta época La constitución De este grupito De niños La policía Sabía La fiscalía Sabía El ICBF Sabía Hasta que finalmente Tomaron acciones Sobre el tema Entonces El tirado Investigando Haciéndose Evidente Para la especie De sociología De la Universidad Nacional Se quedó sin Tema de investigación Porque Pues me ha empezado Me ha sido fácil Si quiere seguir caminando Me quedé callado Sus papás Le iban a estar al lado Su mamá Le iban a estar al lado Van a estar a las cosas Sus hermanos Supremamente complicado Entonces me quedé sin trabajo De grado Esta persona Fue Fue esta disposición De las autoridades Para contárselo Años 2006 Se dice que salió Y hoy en día No se tiene El mayor seguimiento Desde esas mismas instituciones Que está pasando Con este señor Llamado Aligas El Obispo Que no tiene nada que ver Con la iglesia Sino Por su carácter Con Achón Le colocaron Ese Ese sobrenome Años 2000 2002 Hice una investigación Sobre prostitución De jóvenes varones Entre los Catorce años cumplidos A los dieciocho años A nombrar De los dieciocho años En El centro comercial Andino O sea Aquí a los alrededores Entre las setenta y seis A la ochenta y dos Esta Dinámica De prostitución De jóvenes varones No necesariamente Era homosexual Fluía Lo hétero Lo bisexual Transitaban Digamos Como oferta La carta Y a partir de ahí Pues toda una Construcción De Discurso De lenguajes Acerca De esta Realidad Esto me lleva A mirar También un poquito El tema De que Cuando se habla De prostitución No necesariamente Son las mujeres Las que están Como actores De la oferta Los hombres También están En esa dinámica Y por qué Hombres también O menores de edad En este caso Con sitios De catorce A dieciocho años Se someten Digamos Como este Tipo de prácticas Si tienen todo O sea Estratos Socio-económicos Cinco y seis Son otras dinámicas Socioculturales Otras construcciones Que salen A partir De este estudio En los años Dos mil Cuatro Dos mil Ocho Más o menos Hice una investigación Con la Universidad Estornado Para mi doctorado En sociología Política Y instituciones Políticas Trabajamos de la mano Con varias instituciones Entre ellas La Secretaría Visital Integral Social Que tenía La política Pública En ese momento Proyecto 7310 Si no me Se me Olvida Lo que se llamaba Trabajábamos En todas Las localidades Abortar Los 486 Establecimientos Que estaban Para esa época Dos mil Cinco Dos mil Seis Era supremamente Difícil Es que fue lo que hicimos Seleccionamos Dentro de esas Veinte localidades Cuál era La representación Por Establecimientos Por localidad Y visitamos Alrededor del Treinta por ciento De los establecimientos Entrevistamos Más o menos A Novecientos Actores Del sexo Con la Secretaría Dística De Interacción Social Y la Universidad Estornado Y aparte Se hizo Exploración En diferentes Ciudades Del país Colocando En la espera De lo público El tema De la prostitución Versus Trabajo sexual Entonces la tesis Doctoral Sale Un convenio Que es el de Política Pública Que es el último Capítulo de este libro Y esto es Año 2008 2009 Más o menos 2008 Sale la investigación 2009 Se produce El primer libro 2010 El segundo libro Esta partecita De la saturación De la política Pública Cuando uno Es sociólogo Por lo menos Los sociólogos Hacemos trabajo De campo No somos tan Metategóricos Y a partir De las realidades Construimos teoría Entonces Cuando empezamos A A colocar En debate Si los sociólogos Podíamos hacer Política pública Los abogados Nos dijeron que no Entonces yo Para quitarme el problema Lo que dice Fue un lineamiento De política pública Que se toma Un poquito más adelante Con la sentencia T 629 El año 2010 Del magistrado Eneo Hoy en día Dentro de la Universidad External Entonces para mi Perdón por la expresión Estos pasajos mentales Sirven Y que quiero decir Con eso Quiero decir que Cuando uno hace Investigación Uno tiene que Apasionarse en el tema Para poder construir Conocimiento Y también Quitarse un poco La mano del corazón Para no dejarse Influenciar tanto Es una realidad Muy cruda El tema de la Prostitución O eso Trabajo sexual ¿Qué hago yo? Pues En este mundo De la prostitución Que es solamente Para adultos Coloco una realidad Que se vive Y esa realidad Es la de menores de edad Involucrados Al comercio sexual Para muchísimos De nosotros La prostitución De menores de edad Todavía La tenemos Validad La hemos naturalizado Y eso es Supremamente complejo Cuando nosotros Vemos las noticias En las noticias A veces aparece Prostituta De 15 años O sea Con el término tal Siendo ese término También un término Supremamente peyorativo Entonces Normalizamos Lo que no puede ser Yo sé Supremamente Peligroso ¿Por qué es peligroso? Primero Porque es una deconstrucción De nuestros propios Valores Yo sé que los valores Son subjetivos Pertenecen a cada Unidad A cada sociedad Muy diferente Al tema De los principios Los principios Por lo general Se nos afincan ¿En dónde? En ese primer Hábitus Que es La familia Y a partir De la familia Nos afincamos En unos principios Que son inherentes Por más que queramos No pueden negociarlos Van a estar Siempre ahí Y nos van a llevar Digamos En nuestra sana Conciencia ¿Qué? A la actual O sea Nosotros mismos No nos podemos engañar En nuestros propios Actos De ahí viene Todo este tema El debate Entre lo que es Ética Versus moral La moral Va muy asociada A los valores Que son subjetivos Los principios Van Muy afincados Al tema De la ética Entonces Si este pequeño No le estamos enseñando En nuestros hijos Esto Se ve como Una alternativa También Un poco ¿Por qué? Por los medios De comunicación La influencia De los medios De comunicación En todos nosotros Es supremamente enorme Y no nos damos cuenta De este bombardeo De información Que tenemos Todo el tiempo Entonces Nos vemos Como La mafia Que se intentan El paraíso Blah, blah Hacen que Muchísima gente afuera Venga a buscar Nuestros menores De edad O nuestras menores Y eso Es supremamente peligroso ¿Por qué? Porque hoy en día Ya no se conforman Con los estereotipos De mujer bonita Latina De los fenotipos Que generalmente Nos ven De los medios De comunicación Sino también De nuestros niños Indígenas De nuestros niños Campesinos Un sexo a la carpa Digamos Que se puede nutrir En un país Como este Cuando hablamos De explotación sexual Versos Explotación sexual infantil Ex y exna Cada uno Tuvo su momento Ha venido Digamos Como revolucionario Hoy en día El debate En la exna Es que los niños No tienen La convicencia O no tienen El consentimiento Para el tema De la prostitución Pero El problema Que tenemos Es en el código penal Los vacíos Entre los 14 A los 18 años Tener sexo Con un menor de edad Una corta de edad Siempre cuando vaya Con convicencia Y eso lo dijo De los 14 A los 18 años Pero que pasa Cuando Ese sexo Es recompensado No necesariamente Con dinero Sino con otro tipo De De bienes Un alba Un celular Un bien regulado Esto Ahí hay una Constitución Camuflada Entonces ahí Tenemos unos vacíos Si no me equivoco Canadá Canadá Tiene una diferencia De 5 años Para poder tener Relaciones sexuales Con un menor de edad Algunos países Están hablando Ahorita en el debate Sin menor de edad Tiene 15 años Por lo menos Que sea el doble Hasta 30 años De una persona adulta Pero hoy en día En nuestra Colombia Tenemos Mujeres de 14, 15 años De 16 años Con un hombre De 60 años También está sucediendo Al contrario Mujeres de 50 años 45 años Con muchachitos Que los despiertan Para esa vida sexual Y para El imaginario Nosotros somos hombres Eso no es Abuso sexual No es violencia sexual Es adquirir conocimiento Entonces tenemos Un problema enorme Que es el del pacharcado El pacharcado El machismo Pues es un cáncer En la piel Primero ¿Por qué? Porque nos obliga A los hombres A ser invasivos A ser machos Dominantes alfa Penetativos Y a las mujeres Y a las mujeres Las lleva a dónde? Al hogar A la reproducción Entonces los hombres En la calle Como dice La mujer Que es el del pacharcado En el hogar Entonces hay que Deconstruir Estamos por ahí Hay que hacer visible Lo invisible Cuando nosotros No nos damos cuenta De que estas realidades Están pasando Cuando empezamos A asimilarlas A normalizarlas A darlas por Cotidianas ¿Qué pasa En lo cotidiano? En lo cotidiano Muchísimas de las cosas Que suceden No son percibidas ¿Por qué? Porque no nos interesa No vemos más allá De lo que queríamos ver Bueno, había ahí Esto No, baratas Es que creo que hay Unas que están bloqueadas Esas baratas Baratas, baratas, baratas Antes de ir a esta Hay una diapositiva Que tiene que ver ¿Quiere darle a alguien tranquila Para ver si las puede activar todas? Que tiene que ver Con las definiciones Con los mismos conceptos Los conceptos ¿Se quiere colocarla en chiquito? Esto es todo Ya le pidieron un poquito de Dejamos las chiquitas ¿Se alcanza de más o menos ¿Cierto? Sí Las categorías De comercio sexual ¿Qué pasa Con el comercio sexual? Las definiciones Juegan un papel Importantísimo Hoy en día ¿Qué es la prostitución? Pues aquella Actividad En que se intercambia Sexo Eroticidad ¿Por qué? Por dinero U otros bienes Esa es una definición Digamos A grosso modo Pero que he empezado A descubrir En las definiciones De los teóricos Que esa necesidad No solamente es económica Sino también emocional Y yo decía Emocional Que tengo que prostituirme Por emoción Por tener Satisfacción También es lúdica O sea Es como recrear El tema Del pupilo Versus El mentor El tutor Como en la antigua Grecia Que yo me cultivaba En todas las artes Incluso las artes Amatorias La prostitución Ya no solamente Hoy en día Está sujeta A la necesidad Económica Sino a múltiples Necesidades Necesidades Que en muchas ocasiones No son básicas Son No son vitales Son secundarias El trabajo sexual Que es la discusión Que nos lleva hoy Hacia donde ir A partir de esa sentencia Y los vacíos Que crean Esa sentencia También Por allá Con el artículo 215 Que está La ley 599 De la ley 599 Del código penal Que se declaró Iniciaquible Nos lleva también A unos vacíos Jurídicos También para el tema De los empresarios O quienes quieran Agremiar Esas actividades El trabajo sexual Es una actividad En la cual Una persona Intercambia Sexo Por otros bienes Dinero Bienes O servicios Y Cumple Una labor Esa labor Va asociada Con que Con un valor agregado Entonces Hay una capacitación En esto Hay una Especie Por ejemplo Para algunas mujeres Que hoy en día Se llaman Preparos Preñer Escobro Acompañantes El valor agregado Es fundamental Entonces Niñas universitarias Hablan de cualquier tema De economía De política Que saben hacer Un estrictis O licitar O sea Hay otros valores Solamente Que van asociados A esa actividad O sea Hay valores adicionales Valores agregados A esa actividad El trabajo Se ve como una labor O sea Se desempeña Como un oficio Y esa es la discusión Si lo desempeño Como un oficio Nosotros en alemán Tenemos De la traducción Del alemán El trabajo como Work Y el trabajo Como la Vogue El trabajo Como work Es que simplemente Ocupo Esa actividad Porque me tocó Ocuparme El trabajo Como la Vogue Significa que Que me siento A luz O que dentro De esa actividad Puedo obtener También que Unos niveles De satisfacción Y aparte De ese nivel De satisfacción De tranquilidad Emocional Psicológica Y todas Estas Digamos Tranquilidades Que se adquieren En el desempeño Del oficio Debo tener garantías Y esa es la actividad Que le debemos A ver en el mismo Estado Pues nosotros Vemos ahorita En la siguiente diapositiva Los tratamientos jurídicos Al tema de la constitución Versus El trabajo sexual La explotación sexual Es cuando una persona Está obligada Está constrangida Pueden ser adultos Pueden ser menores de edad Generalmente Generalmente En la explotación Sexual Es el sustituto De un tercero ¿De qué? No solamente De su sexualidad Sino también De su eroticidad La pornografía Hoy en día Es un mecanismo También Para entrar En este mundo De la explotación sexual Las damas de compañía O acompañantes Las damas de compañía O acompañantes Pues es una tendencia global Entonces Que viene muy asociada A los viajes Y al turismo ¿Qué pasa con las damas de compañía? Pues generalmente De ejecutivos ¿Cierto? Para ejecutivos Para cierto nivel O cierto estatus socioeconómico No necesariamente Hacia relaciones sexuales Sino también Acompañamientos En fiestas En reuniones Como una compañía adicional Las prepago Los pico y placa Las pico y placa Perdón Las premier Son definiciones Que han salido De nuestra propia Cotidianidad En 1929 Si no me equivoco En 1994 En 1996 Entró con CEL Por primera vez Al país O CEL Creo que se llamaba Y sacó una tarjetita De pague antes Disfrute después Esa era más o menos El lema Que tuvieron muchísimas Mujeres Que se denominaban Preparos Porque las prostitutas Estaban siendo Estigmatizadas El término prostituta O puta Es demasiado Pyorativo Y no todo el mundo Es prostituta O puta Entonces le quisieron Dar un estatus A su actividad Sexual A ese intercambio Y por eso Se denominaron Preparos Las pico y placa Son en el año Si no me equivoco En el mes Ya se me va En los horarios De restricción vehicular Que nos colocaban De 6 de la mañana A 9 de la mañana O de 4 de la tarde A 7 de la noche Entonces las mujeres Que decían Que las prepago Eran demasiado Demasiado No sé Estereotipadas O sea que cumplieron Los cánones de belleza Que eran muy bonitas Pero que eran Huecas intelectualmente Entonces las prepagos Eran niñas universitarias Que tenían sexo Manejaban Sus propios Clientes No eran El caso De los catálogos De las prepagos Si no veían Buscaban Sus propios clientes Y en el voz a voz También Llegaban a ese mercado Entonces las prepagos Se permitían Tener A la raíz del amor O sea No ser tan estereotipadas Estéticamente Si no podían tener Digamos Ciertas libertades En cuanto a su cuerpo Pero también Tenían que Cerebro O sea estudiamos Y esa fue una validación Porque el término prepagos Se había prostituido Hoy en día Pues el término De pico y placa ¿Qué pasa con ese término Pico y placa? Pues ya No tenemos Lo que teníamos antes Volvimos un poco A lograr La restricción De 6 a 9 Pero antes Nosotros tuvimos Un periodo Que era todo el día Entonces Dejaron de llamarse En pico y placa Se llama Hoy en día Premier Es prostitución De El Asociado a este A este tema Para el caso De los hombres Parque de Lourdes Calle 59 Con 13 Hay un grupito De jovencitos Que se denominan Las pajaritas Las pajaritas Son niños famélicos O sea Todos dejaditos Una especie De contracultura También No es un niño Curto Grueso Macho Sino niños Muy afeminados Que se prostituyen En esta zona En el chaminero No necesariamente Prostitución Entre comillas Con hombres Homosexuales Y también Muchos hombres Heterosexuales Y es toda esa fluidez A veces de Si yo estoy teniendo Sexo con otro hombre Realmente soy Homosexual Esa es la pregunta Entonces Lo valide El pago económico Y el hecho El pago económico Es una actividad Más Como ir a jugar squash Como ir a A jugar polo No sé qué Y no quitarse Y no qué Colocarse en ese estigma De ser prostituto Como sexuales Hacia La posibilidad Que se le presente O sea Como un sexo A la carta Depende de lo que haya Pues En el futuro De una actividad Que no me compromete En mi identidad Esa sí La podemos colocar Un poquito grande En el mundo En el mundo Nosotros hemos visto Muchos tratamientos Al tema De la prostitución Desde los abolicionistas Hasta los Del libre mercado Holanda Por ejemplo Es un caso Muy particular En Holanda Cuando uno recorre Las vitrinas En el Marro rojo Es otro mundo En ese circuito Turístico Uno recorre A veces Esas calles Con sus hijos Y pues Sus hijos En ocho días Años Siete añitos Pues ven toda Esa Sobredisposición Del cuerpo Y es muy curioso La relación Con el cuerpo De los europeos O sea En primera instancia No hay morbo Sino simplemente Se mire y ya Entonces Las tiendas De video Con su sexo Cuando uno pasa También De falos Con mentales Y los mismos Pues Pasan y miren y ya O sea No hay No hay Apuestionamiento A eso Se hace el estripis En la misma ventanita En el mismo Cristal Entonces En el caso De Holanda ¿Holanda vive de qué? En su economía De comercio sexual Pero también De la droga Entonces uno quiere Entrar a un coffee shop Se mete un unguito Un unguito O sea Uno vaya a hablar De un unguito Y sale un unguito Y esto Se doba Entonces El cáñamo también Entonces lo puede hacer Por ciertas dosis Personales Pero si uno Le recorre Seis Siete Ocho Coffee shop Entonces ¿Cuántas dosis Personales tiene? De cáñamo Anihuana De De peyote De hongos De cantidad De alucinógenos No solamente Alucinógenos Como coja también Cocaína Sino Alucinógenos Se Como llaman Hoy en día Los que Vengan a partir De los medicamentos Sistéticos Entonces Entonces En esto hay Un exceso De libertad No podría decir O no decir libertinario Entonces la prostitución Tiene que ver ¿Con qué? Con tratamientos Nosotros en Colombia Hemos tenido Un tratamiento Reglamentarista ¿Y qué pasa Con el reglamentarismo En la prostitución? Que realmente Deja por fuera ¿A quiénes? A los sujetos Que deberían Tener mayor protección ¿A quiénes? Me refiero Pues a las personas Que están en situación De prostitución Nosotros tenemos Un plan de ordenamiento Territorial maravilloso Que estábamos Incluso a partir De la ley Que salió el año pasado Pensando en el repote Teníamos el repote Sino el repote ¿Y qué pasa con el repote? Ese plan de ordenamiento Territorial Establece En las zonas De alto impacto En zonas Que tienen Destinación a qué Al comercio Al estudio A las universidades A este tema De educación Y a Son tres Comercio O sea En una zona De alto impacto No puede estar En una zona Donde hayan Actividades comerciales Actividades educativas Y Residenciales Residenciales Son tres Y además Que no tengan El problema Del patrimonio Histórico Si uno ve La única zona De alto impacto Que hay en Bogotá Legalizada Entre comillas Es el barrio Santa Fe Localidad De Martínez Guil Para las otras Localidades Caso Gere Caso Trabajo Que no 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 Usamos Sino Aquí En Galibán Aquí mismo Guadal Subido Chapinero Esto Opera De una forma Entre comillas Libre O sea No hay No hay Una zona Establecida En raíz Se proyectaron En ese momento Pero nunca Se han llegado A sancionar Porque eso No se cumple Esos tres O cuatro requisitos Para que se establezca Una zona De alto impacto No se cumple En los tratamientos El ser Abolicionista Reglamentarista Prohibicionista O legalista Hacia la legalización Tiene sus pros Y sus contras Hace unos años Calcateza de Chapinero Que No me acuerdo Antes de María Angélica Lozano Quería establecer Para Chapinero Una zona De alto impacto Y esa zona De alto impacto Tenía que ver Hacia la calera Especie De un búnker Más o menos allá Para temas Sexuales Entonces el debate Era Si el hecho De aislar En una zona Establecida De la ronqueta Los clubes De alterne Si ustedes Han manejado Un poquito el tema En Europa Pues funcionan De una manera Muy distinta Y esos clubes De alterne Por lo general Están en las Afueras En las periferias Si quiere ir Pues debe Cumplir Ciertos requisitos Hay un control Digamos que El Estado Supuestamente Supuestamente No necesariamente Dentro de la legalidad Opera la ilegalidad Que hacia ese concepto Vamos ahorita Sino también Dentro de la legalidad Opera la economía De periferia ¿Qué significa esto? Que Dentro de la reglamentación Eso es lo que hemos tenido En Colombia Pues hemos tenido Excesos Y esos excesos Son Son Básicamente Abiertamente Que La mayoría De los Empresarios del sexo De los establecimientos Del sexo Está asociado A las fuerzas militares Fuerza pública Porque la policía No es Militar En ejercicio O en retiro Entonces En promedio De las 486 Establecimientos Que nosotros Pensamos Para ese año 2006 Yo ahorita No sé cuántos Establecimientos Tenga La institución Encargada De la sanitaria La mujer ahora El tema De prostitución Para ese momento Nosotros Cuando fuimos A Cámara de Comercio Pedimos Todos los Certificados De Cámara de Comercio Pues aparecía Una figura Que era la de Colocar a otra persona ¿Se ve como este? Está, ¿verdad? ¿Cómo podría decirlo? Y esto Pues no había Socio ¿Con qué? Con ese personaje De la esfera pública De la administración pública En el caso Fuerzas Militares O Fuerza Pública ¿Qué pasaba En ese momento? Cuando uno hacía Los controles A los establecimientos Llegaba uno Con una chaqueta De Secretaría de Gobierno Y a los 2-3 minutos Llegaba la policía ¿Qué está pasando? Cuando era la Secretaría De Interacción Social Se venía La Secretaría de Gobierno De la alcaldía Que tenía la competencia Entonces Empezaron a fluir También Una serie de clubes Clubes Club No sé qué La Algorada En el cual uno No podía entrar Porque Tenía que venir A controlar A la policía De Villavicencio El club Lo abrieron Con cámaras De Comercio De Villavicencio Entonces Son pequeñas embajadas Que funcionan En Bogotá La policía misma No puede entrar Ni Secretaría de Gobierno Le toca entrar A uno Como todo O como quien Supuestamente Cuando va a entrar A uno Como quien De algún sitio De prostitución Si uno No quiere mandar Servicios sexuales ¿Qué le toca hacer? Tomar Estando por ahí O lo otro Pagar por una estritis Entonces Los agentes También Es el debate Mimo ético Son consumos En cierta forma Para poder estar ahí Hay que pagar por algo Entonces Yo me inventaba El proyecto De En esos sitios De prostitución Yo era un bollerista Que me permitía No me tocaba No me tocara Simplemente me gustaba Para poder ver Esa dinámica Entonces Uno como investigador A veces Tiene un abanico De posibilidades Y dentro de ese Abanico de posibilidades Usa Una cosa U otra Pero ¿Qué pasa? No necesariamente A veces Sucede eso Entonces uno Se expone también ¿A qué? Si uno está investigando Un tema tan complicado Como estos En algunos de los establecimientos Encontramos menores de edad Con las secretarias Que se dan Integración social Entonces ¿Qué implica eso? Pues el cierre del establecimiento La sanción del establecimiento Y dentro del establecimiento Nosotros encontramos Algunas niñas Provenientes Por ejemplo De la costa Que les habían tomado Fotos Les habían tomado Vídeos Les habían quitado Sus documentos No conocían a nadie Con votar Y Estaban siendo Contratados Sexualmente Entonces los tratamientos Si bien Marcan unas pautas Caso varios países No necesariamente Son la solución Hay que vernos Nosotros como Como sociedad Esta es la sentencia Que digamos Da un vuelco Al tema de las instituciones La sentencia TSE 29 Del año 2010 ¿Qué pasa con esa sentencia? Para un sociólogo La dignidad La dignidad Es un concepto subjetivo Es un valor Para un abogado O dentro del derecho El concepto de dignidad Es que Un principio Y es uno de los referentes Constitucionales Entonces Un principio Constitucional La dignidad Es subjetivo Sí Para las sociedades Pero para el derecho Es el amparo A la protección De esos mínimos De esos mínimos Que vitales Y además de vitales Es que De garantías A sus derechos Fundamentales Todo empieza Por ese concepto Entonces Hay varios conceptos Que trabaja Un magistrado En algo ¿Cuál era el problema Jurídico? Pues ustedes Más que nadie Creo que conocen La sentencia Lo que pasó con esto Lais Entre comillas Se le coloca ese nombre Una mujer embarazada Que primero estaba En intimidades Ejercida En una constitución Después pasa A prestar Servicios Pero Como En el bar Más o menos Y después Por su lado De gestación Pues se retiraba De 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 Entonces Entonces Ella Entabla Cualquier cantidad De Tuteles Y hay una de ellas Que llega A la corte Y Pues yo creo que El niño ya caminaba Cuando salió No estoy seguro Eso No lo Era derivado Pero Es una de las sentencias Sobre las cuales Cuatro años después No hemos hecho nada Y no hemos hecho nada ¿Quiénes? El Ministerio de Salud Que es el que Convoca ahí La alcaldía A través de Ese órgano Secretaría Que maneja la política Secretaría De la Mujer Quién es una Nación Ministerio Del Caballo Y eso es supremamente Complicado ¿Por qué? Porque La jurisprudencia Hoy en día En Colombia Pues para un Abogado Hay muchísima Relación A la jurisprudencia Más allá De la norma Todavía no hemos Logrado Aterrizar Este discurso ¿Qué pasa Con este discurso? Generalmente Tiene unos vacíos Cuando uno va a tratar De llevar esto A la realidad social Le toca Hacerlo ¿Con quiénes? Con gente que sepa Con abogados Laboralistas Con abogados Administrativistas Que manejen temas De salud Que manejen temas También de otras opciones De educación Blano Blano Y Cuando Nosotros no tenemos Es abogados Penalistas También El hecho de Yo no me acuerdo Cómo está En el código penal El hecho de ¿Cómo se llama? Invitar a Las personas Inducción a la prostitución Proxenitismo Blano Blano Si uno lo ve Tramponamente Por encima El hecho de Yo ofertar En medios De comunicación Por ejemplo Los periódicos Que salió una ley Ya En Colombia En la cual No se puede Promocionar la prostitución Esto El hecho de que Se promocione la prostitución Y como dueño De un establecimiento Yo quiera A obligar A mis empleados O empleadas Que estén en ejercicio De la prostitución Que estén ofertando Servicios Sexuales Hay que mirarlo Muy bien Desde el código penal También Porque ahí hay Unos vacíos O sea Frente a estas Dispuencias Hay un vacío De cómo operar En temas De arremiaciones Cuando no necesariamente Son de las trabajadoras O los trabajadores sexuales Sino cuando son Por los empresarios ¿Qué pasa en esto? Pues se disfraza Los cuatro Derechos Que uno tiene Con el de la seguridad social Con el sistema De seguridad social De salud A una Salud ¿Cierto? A la que ese Que pertenece Al régimen Contributivo Todas las personas La mayoría De las personas Que están en situación De prostitución Están dentro Del régimen Subsidiados Si uno sufre El tema El régimen Contributivo Porque no tiene Pues no tiene Supóspero No tiene Corregos De la preparada O el comentario Ese Entonces Imaginen Cómo sufren Las personas Que están en El CISB ¿Por qué Deberían pagar Los empresarios? Porque se están Sublutando ¿De qué? De unos terceros Empezando por ahí O sea Desproporcionalidad Segundo Estas personas Que están en Situación de prostitución También deben Tener garantía Lo hablaba por acá Nuestro compañero Esta mañana A la pensión Si yo Digamos Tengo un trabajo Entre comillas Trabajo Porque hay una discusión A veces moral O religiosa Sobre el tema Y la moral No tiene nada Que ver con la religión Eso es supremamente Complicado Y lo hemos Confundido ¿Qué pasa Con estas personas Que quieren Acceder a una pensión? Entonces El hecho de colocarse Digamos Como en la palestra Pública También Implica una vulneración A sus mismos derechos Se puede hacer Mediante agremaciones Muchísimas mujeres Se han agrupado Y han establecido Cierto tipo de Cooperativas O asociaciones Por las cuales Propelan Por las mismas personas Que se encuentran Dentro de Esta actividad El tema De Caja de Compensación Familiar O sea Que es un mínimo Que debemos tener No se tiene pensado Para una persona Que está en situación De prostitución Y el otro Es la de riesgos Profesionales Hoy en día Llamados riesgos La francesa Deberíamos tener Por lo menos Esas cuatro cositas Que es el mínimo Que nos da acceso Al sistema general De seguridad social Pero hoy en día No lo tenemos Entonces Esto Este presidente Quedó sentado En su momento Pero ¿Qué estamos Haciendo frente a esto? Pues realmente No hemos hecho nada Primero porque A veces el tema De prostitución Es supremamente Complejo ¿Por qué? Por los grupos De presión Que hay ahí Solamente La fuerza pública No son los dueños De los establecimientos Los que están Digamos Dentro de este Mercado También los constituyen ¿Quiénes? Políticos Llevan porcentaje Yo diría que Un 30% Irresponsablemente Lo digo Pero Es la segunda mayoría Entonces ¿Cómo una ley De estas Opera Opera Este mecanismo Internacional O sea Este bloque De constitucionalidad Para garantizar La fe de la CEDAO De la comunión De los derechos Del niño Todos esos protocolos Internacionales Protocolos de Valermo Que hemos ratificado Como una especie De garantías De esos derechos De esas personas Que se encuentran En situación particular ¿Qué pasa? En este momento Nosotros tenemos Un comité Interinstitucional Sobre trata de personas El proyecto 079 079 de 2013 Que lo estaba llamando Veneret Y se conviene A la otra Senadora Tuvo Por parte De los colectivos Por parte De las asociaciones De mujeres Trabajadoras Ciertos Ciertas recomendaciones Se cambiaron Seis puntos Más o menos De ese proyecto De ley El primero Tiene que ver Con Se eliminaron Los artículos 15 y 17 Del proyecto De la ley Inicial Que hacía Referencia A la creación Por parte De establecimientos De una base De datos En el registro Cronológico Detallado Eso me parece Supremamente Estigmatizante Eso es volver A la Bogotá De 1810 Que marcaba A las personas En situación De prostitución Y que las estigmatizaban Y no podían salir De ahí Yo he dicho Que la prostitución Es un estadio Transitorio Por eso hoy en día Se le llama La situación de Es algo que se puede Superar Se puede uno salir Se puede ver En las oportunidades Son mecanismos También de ascenso Social El sexo es eso O sea A través del sexo Recompensado Yo haciendo Económicamente También a veces Estatificación O sea De estatus En esa serie Digamos De construcciones Sociológicas Que tenía también Ese Artículo 15 Dice El proyecto inicial Esa ley Se que uno La puede bajar Por internet Del año 2013 1312 Tenía El tope De un 30% Del precio O valor De contratación Prestada Por parte De que De ese operador O sea De ese dueño De establecimiento El dueño De establecimiento Por lo general Se quedan De 50 De 60 De 70 Y a veces Más por centavo Es supremamente Complicado Segundo Se incorporaron Deberes Que deben cumplir Tanto los clientes Y usuarios De los servicios Sexuales Como las autoridades De caminanza Y los malos datos La malignación Y otras formas De violencia Presentas En el trabajo sexual Las senadoras Propusieron La creación De un nuevo capítulo Que apunte A desestimular El ejercicio De la persecución Por medio De la creación De alternativas Laborales Además De la posibilidad De vincular A las madres A veces De familia Y mujeres Mayores De 45 años A las presas Se ha retirado Lo que ha visto En todos estos años Las oportunidades Laborales El acceso A las personas A oportunidades Laborales No es ¿Por qué? Porque no son igual A veces De rentables Uno O dos Pues habría que tener Digamos Unas iniciativas Muy particulares De este mismo Estado Para producir Digamos Esos ingresos De esas personas Que están En esa situación Particular La ponencia Incluye un nuevo capítulo Sobre el tema De la educación El tema De la educación Es fundamental Yo creo mucho En la educación Rousseau En ese señor Del contrato social Tiene un inicio Maravilloso Que se llamaba El Emilio El Emilio Es el educatilista Y eso es fundamental Cuando nosotros somos un dios Nosotros nos podemos superar No todo lo da la academia El conocimiento No lo da la academia Lo da también La misma vida Esa praxis social Esa empilia Que uno tiene En estas caridades Cinco En el plano preventivo Se propuso Que por medio Del ministerio de educación Se implemente Que se fortalezcan Programas pedagógicos De formación De derechos humanos Creo que Tiene una responsabilidad En la academia En el tema De los derechos humanos Nosotros a veces No conocemos No tenemos idea De cuanto Realmente Nos vulneran Todos los días Nuestros derechos fundamentales Desde el mismo hecho Coger un bus Coger el familiar Eso probablemente comentaba Nosotros somos Una sociedad violenta Y hemos naturalizado eso Entonces casos Por ejemplo Como el de las mujeres Entre el milenio Tocadas Conoculadas Pero son supremamente Completos Yo no creo Que hay que separar La sociedad O sea La mujer aparte De su bucésito gozado Los hombres aparte Los hombres Los debemos educar Los debemos contenidos Pero también pasa Es una mujer Se incorpora un capítulo En que insta La formación De una política Pública De atención Y apoyo Integral A las personas Que ejerce En la constitución Con el apoyo De garantizar Los derechos De esta población Cuando Estos conceptos De donde salen Realmente Es de las mujeres Trabajadoras Sexuales O de esas Eneas zonas Que esa ley Se debe flexibilizar Un poquito más Nosotros dentro del derecho A veces somos demasiado Dogmáticos Somos demasiado Prescriptivos O sea A la norma Muy apegados a la norma Pero no somos Sociojurídicos Y ese es un problema Que tenemos A veces Las normas van por un lado Y la realidad Va por otro Y esto lo vemos A veces En todas estas leyes En todos estos proyectos Que salen Al comité institucional Sobre trata de personas Que lo preside El Ministerio del Interior Y está también ONUDC Pertenece casi Todas las instituciones Se nos mandó Una consulta Esa consulta Que se nos mandó Solamente Seis instituciones Entregaron Conceptos Acerca de ese Proyecto de prostitución Idóneos Idóneos quiere decir Que Que tiene un argumento Por ejemplo El ICBF Dice que el proyecto Carece de disposiciones Que establezcan La prohibición De cualquier tipo De explotación sexual Comercial infantil La cual se encuentra Tipificada como delito En el Código Penal No se establecen Medidas de protección Para hacer frente A esta problemática Que afecta A la niñez Y la adolescencia En nuestro país La iniciativa No contempla Referencia alguna De la prohibición Legal Constitucional Existente Sobre la explotación Sexual infantil Como delito Sancionable Por el ayuntamiento Jurídico Quien Más Conceptos Tiene para mi Es La Defensoría Del Pueblo La Defensoría Del Pueblo Dice que Se debe tener en cuenta Los mayores riesgos Que se presentan Estos asociados A la prostitución Callejera O impreviable Su regulación Por el carácter Informal Y es ahí Donde se prevé En una vulneración Cuando uno va A la localidad De Marte De Parro Santa Fe Cualquier cantidad De sobreexposición De las personas Travestes Y hay cualquier cantidad De detalles Que se conecten Contra ellos Que ejercen Digamos La prostitución De una manera Abierta O sea En la calle Que el jefe Entonces Considera necesario Incluir los principios De respeto A la dignidad Humana La solidaridad Y la buena fe Frente a las naciones En los establecimientos Con el cumplimiento De la ley Se considera Que es importante Tener en cuenta Que una suspensión O cierre Generaría efectos Afectos Para las personas Que ya estén En la constitución Ya que las dejaría Sin un lugar De trabajo Lo que después Se camparía En estos Establecimientos Que se abren Y se cierren El artículo 23 Propone En su parámetro 2 Que en marco De responsabilidad Social y empresarial Se incentivará La contratación De personas Que hayan estado En ejercicio De la prostitución Sin embargo Las personas Tendrían que informar Su actividad previa A vulnerando Su derecho A la intimidad Es necesario Crear un programa De incentivos Para acceder A la educación superior En universidades Acreditadas Debes Tendrían un estudio Por parte De la educación En coordinación Con el ministerio De salud Protección social En el ministerio De trabajo Que permite Una caracterización De la población Previa a la admisión De la ley El ministerio De defensa También se pronuncia Se pronuncia En el ministerio De educación Y el ministerio De trabajo Finalmente Que dice El ministerio De trabajo Que frente A la reacción Donde el numeral 1 Se considera Necesario incluir Que los derechos Sexuales Y reproductivos De las personas Dijeras en la prostitución Tiene especial relevancia Recargando la posibilidad Que tanto hombres Como mujeres Tienen para tomar Decisiones autónomas Sin ningún tipo De coacción Violencia O discriminación Sobre su propio cuerpo En el ámbito sexual Y la reproducción Se considera Pertinente Incluir Un capítulo Completo Y autónomo Que regular Las situaciones Que regular Las situaciones Relacionadas Con el acceso Y la atención A los riesgos Profesionales Pues son algunos De los De los pronunciamientos Acá no se ve El tema LGBT Que me parece Supremamente También Complicado Porque Es Digamos Una población Que a veces Es doblemente Vulnerada Dentro de De su misma Por su misma Orientación O por su misma No sé si ya llegó Nuestro querido amigo De la Secretaría Visitante De la mujer Entonces Todo el tema Lo que viene Haciendo La Secretaría Se lo dejo A Doctor De Quiero Cerrar acá Bien Te prometí Que yo creo Que me pasé Mi queso Que pasa A veces En estos tratamientos De la prostitución Por el comercio Sexual Llamado Prostitución O trabajo sexual Dentro de la legalidad Siempre ahora Ilegalidad La prostitución No es una actividad De periferia Es una actividad De centro En la cual Supuestamente El Estado Se luce Que pasa Con nuestro Estado No necesariamente Se luce ¿Quiénes se lucran? Pues Los dueños De los establecimientos Los terceros Les decía 40% Porcentaje Más o menos Fuerza Pública 30% Porcentajes Políticos El otro 20% Dueños de la franquina Los dueños De comunicación Que tienen poder Y un 10% De empresarios Libres Entonces Luchar contra Un 80% Un 70 Un 80% De ese gran bloque Para que no deje De políticas públicas Solamente se puede hacer A través de qué De las altas Y de mecanismos Internacionales Que es por ahí Donde empieza la cosa La discusión También se está tomando Hoy en día No solamente En el colectivo Alpera Pestejo Sino En la Comisión Interamericana Derechos Humanos En el tema De los vacíos Y las normas De las normas Frente a la realidad social Para el año 1998 Carlos Y Juan García Estudia también El tema De la constitución Sobre todo De jóvenes En el Terraza Paster O sea Fue su investigación Él llamaba Los pirobos No Él no lo llamó Los pirobos Sino Los pirobos Eran hombres Provenientes De algunas regiones Del país De estatus Económicos Medios Pajos Que se prostituyen Allá Y todavía Hoy existe La constitución De esos jovencitos En esta zona ¿Qué pasa En esa época? Un estudio De El Dagnet Acoja Que hay más De 21 instituciones Trabajando En el tema De explotación sexual Comercial de niños Niñas y adolescentes Y uno va y mira Cancillería Uno mira Los precios Del Ministerio Interior Solamente Dos o tres casos De explotación sexual Comercial de niños Niñas y adolescentes Serán Si hoy en día Uno va a la fiscalía Las denuncias Por exna Realmente son muy pocas O sea No hay Pero cuando uno va Al rumor De la gente O decirte De la gente Que es que Hay muchas Contasión sexual O menores Contados Al tema Del comercio sexual Entonces No hay Seguimiento Respecto A ello Muy rápidamente Esta es una Investigación Del doctorado De Derecho De la Universidad De Buenos Aires Yo hice Investigación Del año Más y menos Por su nombre 10 Hasta ahorita En mi caso Me recorrí Todas las Monteras Entre Colombia Perú Brasil Paraguay Uruguay Chile Y Argentina Para ver el tema De la prostitución De adultos Y la prostitución De menores Y una vez Ustedes alguna vez Han leído Esta obra Del premio Nobel San Marco Pantaleón Y las visitadoras Que tuvieron Una oportunidad También De una obra Maravillosa Bocalícola Que se hizo Y que nos Hablaba De esa realidad Cuando a uno Le cuenta El cuento Es muy diferente A uno A verlo A verlo Por sus propios ojos Hoy en día Hay Quito Que es esa ciudad Donde se inspiró Este autor Es mucho más La percepción Tanto de mujeres Adultas Como de menores De edad Y menores de edad Incluyendo poblaciones Indígenas Pues a partir De esas poblaciones Indígenas Lo que yo he encontrado Es un efecto Ante zonas De frontera Como Colombia Peru, Brasil Y abajo En un fote Guazú En la simple frontera De lo que se llama La polinización blanca La polinización blanca Esto lo va A una zona indígena Y encuentra niños rubios De ojos azules Delgaditos Y generalmente La contextura De un niño indígena Es Batizo Robusto De cabello negro O dos negros Esa polinización blanca Lleva también a qué A las enfermedades Hoy en día No se está hablando Lo más denominado Turismo sexual Si no se está hablando También De los aparisexuales Los aparisexuales Es tener el mayor Número de contacto Con poblaciones Indígenas A porcentientes O sea Que se salgan Del estereotipo De belleza Que nos ha indicado La sociedad Entonces Pienso que cantidades Están llenas De nuestros países A Puedes tener relaciones Sin Preservantes Muchísimas personas Muchas veces Menores indígenas Que tienen una sexualidad Diferente Una cosmovisión Una representación Que son los animales Muy diferentes Y resultan embarazadas Son niñas Sin identidad Niños Sin el origen De sus padres Que le gusta a ellos Y quieren el papá No, en una estancia No hablan bien español Pero es supremamente complicado La ciencia Estos son los casos puntuales Con los que yo empezaba De lo mismo Básicamente Hoy en día Dicen que tienen Una fundación Para niños En Suba No sé si es O no es O sea Eso le toca La fiscalía El caso Garavito Los sacerdotes Pedófilos Los hijos militares Las mismas agresiones Las niñas Por ejemplo En Cartagena Que vemos todo el tiempo Prostituidas Niñas eniquitos Personas de triple frontera Este caso De acá A mí me genera Desconciertos ¿Por qué? Yo no sé si ustedes Se acuerdan Del hecho De que una Un ciclista Le da una nalgada A una señora Que iba por la calle Que me tiene Como cuatro años De cárcel Este señor Venía de una tienda De Bogotá Llevaba año y medio En la cárcel Por haber besado A una niña De nueve años Y haberle tocado Fernández A Ociame Ese beso Fue con Eso es más delicado Todavía Que Ya simplemente Más entrepalmada A una mujer adulta Que ya tiene Digamos Toda una construcción Sociocultural Psicológica Emocional Que puede apuntar Ese hecho La corte Considero La corte suprema Considero Que ese no era Un acto De comportamiento Que no era Un acto divinoso Sino de comportamiento Morboso Abuso sexual O violación No lo era Y anuló el fallo Hoy en día Ese señor Está afuera ¿Bajo qué? Bajo el concepto De un perito ¿Ese perito quién es? Pues es un psicólogo Yo siempre he dicho Que las ciencias Tienen que apoyarse Entre sus diferentes Disciplines Cada quien En el acero ¿Qué camino nos queda? Bueno esto de lo virtual A lo real Esto lo estamos viendo Hoy en día O sea no solamente La prostitución de adultos Ofrece en la red Sino de menores de edad La mayoría De los depredadores sexuales Que es lo que quiere llevar Esa prostitución Adulta supuestamente Simularla A una prostitución Perdón A una A un intercambio Con menores de edad Se acuerdan Que el concepto De prostitución infantil Hoy en día No se puede Hablar de prostitución infantil Porque existe Es una situación De exploración sexual En este caso Muchísimas de esas personas Lo que quieren Es ser reales Y lo hacen A través del sexting El sexting es Tomarse fotos De los mismos niños Porque ellos Le toman fotos Se comparten Una foto de sus genitales O a veces De una partecita De su cuerpo Y es adivinar De quién es Esa parte Entonces O pegan En celulares O a veces También en la misma red A través de Facebook Y qué pasa con ello Muchos de los adultos Quieren entrar A ser real Esos contactos Con esos menores de edad Entonces Ese es el llumen El llumen es Digamos Un paraíso Perfecto Para los pederastas ¿Qué pasa acá? Muchísimas de esas relaciones Sexuales se tienen Sin preceptivas El tema de montar Papelos Es una contracultura Que se genera En Estados Unidos Y que la vivimos También en Colombia Esto con las personas Infectadas de VIH Esto trata de Obtener La sepa más fuerte O morirse De una vez Entonces Ese es un movimiento Que se viene generando En el cual Incluye también Menores de edad Entonces Nosotros vemos En nuestras tribus urbanas En unos escasos Los bloques A veces los senos Son muy Vulnerables Frente a qué? Pues a la relación A los sotejanos Con sus otros padres Entonces Por presión del grupo Por modas A veces Sin pensar en Lo que significa eso Terminaran Metidos en la policía Y eso es un problema enorme Y acá Bueno El único caso De judicialización De un menor de edad De un proyecto Porque en Colombia Que yo conozca Es una niña Que le tomaba Pota a sus compañeritas Y con las compañeritas Esto Vendía esas boticos A sus compañeras Entonces Creo que papá también Es judicializado La muerte de la ley 336-2009 Digamos Se abordarán Las redes sociales Cómo operar en eso Yo hoy en día Estoy trabajando A lo que se llama Internet profundo Internet profundo Es ver cómo Por ejemplo A partir de Anonymous No sé si ustedes Vieron esa noticia Que el señor Tiene una máscara Que tiene como Una sonrisa Esto Combateó Varias páginas De pornografía En el mundo Y sacó Quienes eran los Que utilizaban Esas páginas De pornografía Quienes demandaban Servicios sexuales También De menores de edad Eso fue una moción Pública Una censura pública Y esto A partir de eso Se incrementó Un poco el uso De las bitcoins Las bitcoins Son unas monedas Virtuales Que nadie sabe Quien es el dueño De esas monedas O sea Es el tema Anónimo Por completo Yo a través De lo anónimo Puedo bajar Una violación Real O simulada Puedo Pagar Una cantidad De cosas Y no se sabe Quien es Entonces nosotros Como Colombia No tenemos Todavía Manejo De las TIC No hemos metido En este tema Con esta De dinámica Las bodas O sea Colegialas Si uno busca Por internet Colegialas Aparece Porque cantidad De niñas Asimiladas A la persecución O sea En poses Supremamente Subjetivas Los andróginos Niños Que no se sabe Si son niños O niñas También Es una contracultura Por ejemplo Las niñas En las tribus Humanas Son demasiado Fuertes O sea Demasiado A veces Masculinas Los niños Son femeninos Y nunca hay O sea Hay una especie De contracultura En eso La influencia De los medios De comunicación Lo que yo veía Por ejemplo En estos países En América Es un Sailor Moon O Un arma y medio Caballero de El ciudadano Incluye Mucho una vestimenta También De los De los niños Entonces Los niños Pues chévere Jugar Al tema De que La eroticidad Entonces Uno ve cinco No dañitos Siete años De una niñita Toda subestiva Y hay una Crítica Respecto A este movimiento Estas son Las posibles Salidas Cuando Nos dejamos Con menores De edad O sea En el tema De la autonomía De los mayores De edad Pues Nadie se debe De meter Ni siquiera En el mismo estado No puede hacer Con su cuerpo Lo que quiera Siempre y cuando Que tenga Las garantías De que De ese estado Al cual Uno somete Su voluntad Individual O sea Esa suma De voluntades Que es la voluntad General Es la que nos debe A que Pues Esos mínimos Y esos mínimos Son El goce Y el disfrute De nuestros derechos Fundamentales Entonces Hay que hablar Del tema En el tema De prostitución Versus Trabajo sexual Hay Muchos vacíos Todavía O sea Hay vulneraciones Lado y lado O sea No es necesario Que dentro El trabajo sexual Si tratamos De reglamentar No de legalizar Sino reglamentar El tema De la De la Prostitución Esto Vayamos a tener Todas las garantías Si no es Dar por lo menos Un piso más De acceso A esas garantías ¿Qué pasa En la reglamentación? En la reglamentación O en la regulación Pues quienes operan Realmente Son los O los beneficiados Son los dueños De los establecimientos No necesariamente Las personas Que están En situaciones De Dentro de Esa reglamentación O la legalización Que según Vaya No es muy importante Que se van a Legalizar La prostitución Si no se van a Desarreglamentar Dándole acceso A esos mínimos A las personas Es importante Tener en cuenta Que El impacto De la más media La Secretaría De Ciudad En su momento Hizo Cualquier cantidad De debates Hablemos Sobre prostitución Y convocó A toda la Sociedad Para hablar De ¿Cuál es el problema? Pues los Esos Morales A veces Ideológicos Religiosos Que genera esto Hay que hablar Siempre Hay que Visibilizar Siempre Las realidades Sociales Y quién Y quién Más Que los Actuales Que se mueven En torno A ellos Lo que hace Un académico Es recoger Eso O sea No soy El portavoz Entonces La discusión Parte de ahí Si ustedes Quieren Consultar Cozando Que es Que es El santo Que tenemos Hoy en día Más famoso Misal El tirado Usa Constitución Misal El tirado Esa Encontrar Cualquier cantidad De documentos Lo mismo Este libro Si lo quieren consultar Lo pueden consultar En las principales Librerías Del país O sea Como la tercera edición Que casi se vota Con ventas Sexual O sea Este lo usen Misal El tirado A cero Que hay otro Tirado Que es Economista Y yo no manejo Economía Social Entonces Así Complicados Esto Pueden Encontrar Mis datos Misal El tirado A lua E-mail .com Si lo quieren Escribir Entonces Ahí encontrarán Información También ¿Cómo lo Aparece En el Google O San Google En Google Pueden buscar Misal El tirado Ya encontrarán Cualquier Información Que tiene Que ver Con derechos Humanos Derechos Internacional Humanitario Política Pública Poblaciones Vulneradas Y Ingeniales Y eso Más o menos Como el Abribocas Que creo Que Aterrizar A muchos Compañeros Con Celes Si hay Preguntas Preguntas Respuestas Si quieren Preguntas Las pueden Hacer Personalmente O sea No hay Ningún Problema También A mi Correo Misal Digado Arroba Y Con El Mayor Gusto Pues Lo Puedo Hacer Compañero Una pregunta Autores Sin lugar a duda El compartir con muchas de las compañeras trabajadoras sexuales Nos ha indicado que incluso una compañera lleva 30, 35 años Comentario El ejercicio de la prostitución y fruto de este trabajo logró incluso sacar uno de los servicios profesionales Hoy su condición efectivamente no le permite tener una vejez digna ¿Qué tanto ha avanzado el proceso con el Ministerio de Trabajo pero también la presión social frente al tema de la pensión así fuera mínima para las trabajadoras sexuales? ¿Y cuál puede ser el camino que van a tomar tanto la ciudadanía como la academia como las mismas trabajadoras sexuales en función de lograr por lo menos otro gran paso que le permita a ellas lograr esa pensión que casi todos tenemos derecho pero que ellas desafortunadamente Bueno para el tema del Ministerio de Trabajo no se ha hecho nada abiertamente o sea que tenga que ver con población vulnerable, población vulnerable también es de nuestros campesinos ¿no? Hace muchos años había una ley por allá que es lo que deberá hacer el ejercicio, buscar esa ley que creo que estaba dentro de la constitución anterior que nunca se derogó, que tenía que ver con la pensión para las personas mayores creo que de 65 años y eso tenía que ver con población vulnerable, o sea uno de esos campesinos mayores de 65 años pueden acceder a una pensión, entonces el monto de la pensión no necesariamente es un salario mínimo que eso estaba establecido en esa norma, entonces sobre el tema de pensión, si así nosotros no lo logramos como instituciones, como asociaciones, como organizaciones o como personas simplemente crear debate a partir de esto, formar básicamente protagonismo, no vamos a poder construir nada en este momento que se ha estirado el sociólogo, un abogado ¿no? entonces no hay un mayor seguimiento a esa sentencia de las mismas instituciones que se involucran directamente o que tienen que involucrarse directamente, o sea se ha manejado contextualmente cuando la jurisprudencia lo que nos obliga es que la protección ¿no? y es fuerza vinculante, o sea ¿por qué? porque la ley no es suficiente la ley lo que nos ha llevado a veces a desconocerla o también a ver en el ejercicio real que no se cumple que es lo que han hecho las altas cortes, como tratar de garantizar eso, entonces creo que si las mismas sentencias o estas altas cortes digamos tienen un poder como para transformar estas realidades, se debería hacer también desde ahí y eso se hace como mecanismo de derecho de bendición ante las mismas altas cortes para ver el seguimiento de cuáles instituciones han cumplido o no después de esos cuatro o cinco años con este tema del acceso al sistema general de seguridad social no tanto a la depresión ¿no? pero en este momento no tenemos realmente nada ¿qué tenemos que tener en cuenta? pues que se ha hecho a través del mismo tema del debate que genera por ejemplo los pro prostitución en España ¿no? las CETAIRAS, las CETAIRAS han creado cualquier, uno lo puede consultar por internet también capacidad, cualquier cantidad de cambios incluso legislativos en sus políticas públicas en Holanda también, entonces nos tocaría empezar como afuera para ver cuál es nuestra especificidad, nuestras costumbres, nuestras prácticas y a partir de ahí empezar a pedir esto, creo que si cabe digamos como un derecho de bendición para quienes? para esas mismas instituciones que convoca la corte constitucional a partir de esa sentencia de qué seguimiento se ha hecho y eso se puede hacer a través de la misma dimensuridad del pueblo o canalizándolo a través de la misma personería en cualquier institución o directamente como personas básicamente entonces yo voy por terminado, si quieren buscarme por internet pues les agradezco y si quieren escribirme pues en el mayo justo les respondo acá el doctor Roberto de la Universidad de Alborga pues tiene también invitados y me necesitan para eventos futuros con el mayor gusto o para debates que pudieran suscitar ese mismo cambio en la política pública les agradezco, muchas gracias